Adentrémonos en un desafío global común, la circulación de la sangre en nuestras piernas y pies. En muchas ocasiones, la importancia vital no es reconocida. Es fundamental mantener una circulación sanguínea adecuada en todo el cuerpo, especialmente en las regiones inferiores. ¿Sabías que controlar nuestra circulación puede mejorar nuestro bienestar general y traer más felicidad a nuestras vidas? ¿Has experimentado alguna vez la sensación de piernas cansadas? Hoy te presentamos un descubrimiento. Un método sencillo e inesperado para mejorar la circulación sanguínea en tus extremidades inferiores. No se requieren visitas médicas complejas ni rutinas de ejercicio desafiantes. Vamos a compartir algo fascinante contigo. Los increíbles beneficios de nutrientes esenciales que a menudo se pasan por alto. Prepárate para adentrarte en el fascinante universo de la circulación sanguínea al descubrir seis elementos esenciales que pueden tener un impacto significativo en tu bienestar. Al final, habrás adquirido conocimientos valiosos y recursos prácticos para mejorar tu salud y aumentar tus niveles de energía. Aquí, te ofreceremos una visión general de cómo estos elementos contribuyen a nuestra salud en general, las distintas fuentes de alimentos donde se pueden encontrar y su relevancia para mantener una circulación adecuada. Permanece hasta el final del vídeo para conocer el secreto final. Estoy a punto de revelarte algo que tiene el poder de revolucionar la salud de tus piernas y pies. Comencemos hablando sobre la vitamina C. Imagínate explorando un océano sin límites, donde cada corriente refleja el intrincado flujo de sangre dentro de nuestros cuerpos. En tiempos pasados, los marineros solían enfrentarse a una temida enfermedad conocida como escorbuto. Asegúrate de que estos marineros experimentados posean un amplio conocimiento y relatos cautivadores para compartir sobre esta situación. La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es famosa por sus múltiples beneficios para la salud. Mejora el aspecto de nuestra piel de manera maravillosa y fortalece nuestro sistema inmunológico para combatir enfermedades. Actúa como un elemento esencial en nuestro organismo, llevando a cabo diversas funciones fundamentales. Ahora, vamos a analizar cómo la vitamina C contribuye a mejorar la circulación sanguínea, especialmente en las piernas y los pies. Este producto destaca por su capacidad de aumentar la producción de colágeno. ¿Qué es él? ¿Colágeno? Esta sustancia es esencial para preservar la fuerza y flexibilidad de nuestras arterias. Al garantizar un consumo adecuado de vitamina C, nuestros vasos sanguíneos se convierten en héroes poderosos y flexibles. Imagínate esto. La introducción de una sustancia única en una manguera de jardín resulta en un flujo de agua más suave. ¿Verdad? ¡Fantástico! Al añadir vitamina C a nuestra alimentación, podemos mejorar la flexibilidad de nuestras arterias, lo que mejora la circulación sanguínea. Y además, hay más. La vitamina C desempeña un papel fundamental en nuestro cuerpo, actuando como un superhéroe. Combate los radicales libres dañinos que amenazan nuestra salud. Los radicales libres sin control pueden causar daños en nuestro cuerpo, generando estrés y varios problemas de salud. Como los antagonistas de una emocionante película de superhéroes, estos villanos tienen la habilidad de perjudicar tus vasos sanguíneos, lo que conlleva complicaciones en la circulación sanguínea. La vitamina C está presente para proteger y mantener saludables tus conductos. La vitamina C es un gran aliado para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir las arrugas. No solo mejora la salud de los vasos sanguíneos, sino que también fomenta una piel suave y joven, al estimular tu sistema inmunológico para combatir los resfriados molestos. Entonces, abordemos la pregunta crucial. ¿Cuánta vitamina C se debe consumir a diario? Se recomienda que los niños consuman alrededor de 90 miligramos de vitamina C al día, según los expertos en salud. Las niñas deben consumir aproximadamente 75 miligramos al día. Esto representa una naranja de tamaño mediano. No hay necesidad de preocuparse por el escorbuto histórico. Tenga en cuenta que, aunque la vitamina C es excelente, no es una panacea. Un exceso de consumo puede causar malestar estomacal o diarrea. Es crucial mantener un equilibrio. Aquí está el primer héroe de nuestra increíble serie de 6 nutrientes esenciales. Al encontrarte con una naranja, recuerda que es más que una simple fruta. Es un aliado útil para mejorar la circulación sanguínea. El siguiente elemento es el magnesio. Prepárate para asombrarte con las maravillas del magnesio, al igual que lo hiciste con la vitamina C. Imagina los nutrientes como personajes de un videojuego, con el magnesio como el multitarea definitivo. Juega un papel vital en todo, desde fortalecer los huesos hasta mantener. El ritmo del corazón. El magnesio es un mineral importante que desempeña un papel fundamental en la mejora del flujo sanguíneo a las piernas y los pies. Es importante destacar que el magnesio es conocido por sus propiedades relajantes musculares. Esto ayuda a tranquilizar y relajar los vasos sanguíneos y los músculos circundantes, facilitando el flujo sanguíneo. Visualiza el magnesio como un instructor de yoga, guiando los vasos sanguíneos para relajarse y flexionarse. Además, el magnesio desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de niveles óptimos de presión arterial, garantizando un flujo sanguíneo suave y eficiente en todo el cuerpo. Puede ser útil para estabilizar la presión arterial si ha sido difícil de controlar. El magnesio proporciona numerosos beneficios, tanto para la circulación como para la salud ósea. Colaborando con el calcio, contribuye a conservar la fortaleza y la salud de los huesos y los dientes. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de piernas cansadas? Si deseas garantizar que tus huesos estén en óptimas condiciones, es esencial incorporar magnesio en tu alimentación. Es fundamental recordar que el magnesio también actúa como fuente de energía. Juega un papel en más de 300 reacciones enzimáticas en tu cuerpo, muchas de las cuales participan en la generación de energía. Si en algún momento te sientes lento en lugar de lleno de energía, podría ser debido a una deficiencia de magnesio. Se sugiere que los hombres consuman entre 400 y 420 miligramos de magnesio al día. Las mujeres deben aspirar a 310 y 320 miligramos. El magnesio se encuentra en una variedad de alimentos, como vegetales de hojas verdes, nueces, semillas y granos enteros. Explorar diversos métodos para incluir magnesio en tus comidas diarias puede resultar bastante simple y atractivo. La siguiente vitamina es la vitamina E. Introducción a nuestro próximo superhéroe, la vitamina E. La vitamina E es realmente excepcional, destacando como el estudiante sobresaliente entre sus compañeros en la escuela. Sus beneficios para la salud y la estética son ampliamente reconocidos. Añade un toque especial a esos asombrosos productos para la piel. La vitamina E es eficaz para mejorar la circulación sanguínea, un secreto poco conocido, especialmente en las piernas. Visualiza la vitamina E como un superhéroe poderoso que combate los radicales libres dañinos. ¿Podrías explicar su funcionamiento? La vitamina E combate eficazmente los radicales libres dañinos del cuerpo, haciéndolos inofensivos. ¿Por qué es tan relevante esto para la circulación? Los radicales libres pueden dañar las células y los vasos sanguíneos, lo que puede provocar una reducción en el flujo sanguíneo. La vitamina E es como el estudiante querido en la escuela que mantiene el orden y la armonía sin esfuerzo. Y además, tiene propiedades que ayudan a reducir la inflamación. Esto puede contribuir a reducir la inflamación en los vasos sanguíneos, lo que favorece un mejor flujo sanguíneo. No solo proporciona un brillo radiante a tu piel, sino que también brinda nutrición esencial a tus piernas y pies para conservar su fortaleza. Y además, hay más. La vitamina E no solo beneficia la circulación y la piel, sino que también ayuda a estimular el sistema inmunológico. Visualízala como ese amigo confiable que te protege de gérmenes dañinos. Además, ayuda a preservar la salud ocular. Si has experimentado fatiga visual al mirar pantallas, incorporar vitamina E adicional a tu rutina podría resultar beneficioso. Imagina la increíble capacidad de una lupa para tus ojos. Los profesionales de la salud recomiendan que los adultos consuman alrededor de 15 miligramos de vitamina E al día para asegurar una ingesta adecuada. Descubre una variedad de alimentos ricos en esta vitamina esencial, incluidas las almendras, espinacas y boniatos. Si tienes preferencia por sabores dulces o salados, siempre hay alternativas disponibles para incluir vitamina E en tu alimentación. Se presenta la más reciente adición a nuestra gama de superalimentos. El cuarto en la lista es el hierro. Explora el fascinante mundo del hierro. Estoy convencido de que estás familiarizado con la utilización del hierro en varias aplicaciones, desde la construcción de edificios altos y puentes hasta su uso en objetos cotidianos como utensilios de cocina. Hoy exploraremos su importancia fundamental y su papel vital en el cuidado de nuestra salud, garantizando un adecuado flujo sanguíneo a nuestras extremidades. El hierro desempeña un papel fundamental en la producción de hemoglobina, una proteína presente en nuestros glóbulos rojos. La hemoglobina funciona como mensajera, llevando oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo, incluyendo las extremidades inferiores. Visualiza el hierro como la poderosa fuente de energía que impulsa a los camiones de reparto hacia adelante. En caso de deficiencia de hierro, puede ralentizar los camiones y dificultar el suministro de oxígeno. Cuando la cantidad de hierro es adecuada, todo funciona perfectamente, facilitando el flujo libre de oxígeno. El hierro es esencial para mantener la salud de la sangre y favorecer el crecimiento y la fuerza, especialmente durante etapas de crecimiento rápido como la adolescencia o el embarazo. Si alguna vez has sentido un fuerte deseo por la carne durante tu juventud, tu cuerpo estaba consciente de sus necesidades nutricionales. Gracias por ver el video.